A los ingleses lo matamos, a los ingleses lo matamos. ¿Cuántos ganan Argentina contra Inglaterra? Yo creo que con Inglaterra, con la actitud que demostró hoy el equipo, tiene que ganar tranquilamente 3 a 1. ¿Te gustó la defensa más allá de que faltaba Yala? Te gustó los 90 minutos del equipo, porque fue siempre para el frente. Estuvo un rival digno y fue siempre para el frente. Y mereció ganar. Creo que es meritorio. Testimonio de la gente, reunida frente al... La verdad, esta es una alegría para los argentinos, así que bueno, por lo menos podemos festejar algo. ¿Quién te gustó la selección? La verdad, los que es para que sura estuvo muy bueno. La verdad, todos, todos muy bien. La verdad, todos muy bien.